¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Arsarely, por si no han visto ninguno de mis videos y el día de hoy la verdad es que no estoy tan feliz, me dio un ataque de pánico, un ataque de crisis ¿Ataque de crisis está bien dicho? En fin, ataque de crisis antes de empezar este video porque perdí mi bolsa de maquillaje. Si no hay una idea, o sea, ¿están escuchando lo que está pasando? Perdí mi bolsa de maquillaje. Siento como si fuera una gran empresaria y tuviera como mucho stock en la bolsa y como que cae la bolsa, tu empresa, y se pierde todo. Bueno, eso sentí con mi bolsa de maquillaje. Ya tengo una inversión, ahí fue de que mi inversión se fue a la basura. Entonces estoy muy triste porque parte de lo que quería usar para este video en específico estaba en esa bolsa de maquillaje que se perdió. Perdí a mis bebés, una bolsa grande de maquillaje. Pero en fin, la voy a tener que recomprar en la vida. Pero de todas maneras, tengo otros productos muy buenos para este video y también les voy a decir cuál era muy bueno para este video, que no lo voy a estar enseñando, pero sí lo voy a mencionar. Entonces, como ya vieron en el título, este video básicamente es de rellenadores de poros. Este video es muy largo, pero va a ser de los videos más útiles que voy a tener en mi canal porque neta, 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 este producto hace la diferencia en cómo se ve tu base de maquillaje y eso te lo aseguro. Este producto hace que tu base se vea lisita porque es normal que todos tengamos poros. Hay gente que los tiene mucho más abiertos que otra persona y es normal. Esto es algo que también se puede ayudar con mascarillas, cuidado de piel, cerrar poritos, no usar ciertas cosas. Tengo ya un video de skincare específicamente, que lo puedes ver si quieres. También tengo un video de cómo aplicar la base, si quieres saber cómo aplicar la base. Pero no tengo uno de ese paso entre cuidado de piel y entre base de maquillaje, que es ese in the middle, esa prebase. Y esa prebase que vamos a usar es un rellenador de poros. Así que si quieren ver cómo funciona, vamos a empezar. Y pues bueno, un rellenador de poros es una prebase. Hay muchísimas prebases en la vida, hay prebases para matificar la cara, si tienes la cara súper grasa y para que no te brille en todo el día y que la base no se vea brillosa. Hay prebases para que te dure más el maquillaje, hace que dure más tiempo en la piel el maquillaje. Hay prebases que simplemente son para hidratar y que la piel se vea brillosita. Si tienes piel muy seca o te gusta ese dewy look, hay prebases de eso. Pero la prebase de rellenador de poros yo siento que es como clave en la vida. Porque aunque tengas poros chiquititos, de la nada vas a ver que tu base se ve de que... Porcelana, de que piel de bebé, de que está viva esta morra. Sí, básicamente te van a querer picar porque tu piel se va a ver toda lisita. Entonces, lo que estos rellenadores de poros hacen es que rezanan como si fueras un carro y tuvieras una bolladura y la tienen que rezanar para que otra vez pinten arriba y se vea lisito. Eso es lo que hace tu prebase. Lo pones en tu superficie como si estos fueran tus poros. Arriba vas a poner tu base de maquillaje y así se va a ver mucho más lisita la piel. En cambio de este lado, que si solo ponemos directo la base de maquillaje, la base se mete a los poros y se alcanza a ver el poro, el cráter, tu hundidura, tu hoyo negro, lo que sea que tengas en tu cara porque muchas veces es de que girl me levanté con unos poros asquerosos. Esto nos tira un parote en la vida. Hay rellenadores de poros que son más grasosos que otros y específicamente los que son de rellenar poros son mucho más grasosos que las otras prebases. Hay prebases que son cero grasas. Entonces, lo que hace es, está tu poro, adentro se rellena con todo este producto de rellenador de poro que tiene que ser mantequilloso para que entre ahí y arriba pongas la base. Entonces, por eso son un poquito más grasos, pero sí he encontrado varios que no son tan grasos. No brillas en el día y ayudan mucho porque hay unos que te rellenan el poro pero a las tres horas estás brillando o la base se te quita en la nariz de tan grasoso que está. No sé si te ha pasado. A mí me pasaba antes cuando usaba otros rellenadores. Entonces, esos son los tips que les voy a dar. Les voy a decir mis favoritos de rellenadores de poros que yo uso. Y bueno, básicamente tengo dos favoritos. El primero es el de Benefit. Este de Benefit es súper, súper, súper bueno. Te rellena los poros súper bien. Sí se siente grasosito como cualquier otro rellenador de poro, pero no te deja grasoso la cara y no te hace brillar en el día y la base no se te quita tan rápido, lo cual está súper chido. Tiene un poquito de color piel, entonces como que se difumina con tu color piel. Te ve súper chido y no se refleja con los flashes ni nada. Es muy, muy bueno. Tienen dos versiones. Tienen una Sheer que tiene más brillito y tienen esta mate. A mí en lo personal me gusta la mate porque mi cara es una grasa de hot dog porque tengo piel grasa. Entonces, este es el bueno para mí. Al igual, el otro que les digo que perdí en la bolsa de valores, de mi stock, de mi inversión, es el de Urban Decay Complexion Primer. Urban Decay tiene tres líneas de rellenadores de poros. La buena para pieles grasas, que yo soy de piel grasa y que veo que no me deja grasosa en el día, es el de Complexion Primer. Es muy bueno. Te rellena todos los poros que te tiene que rellenar. No es color piel, es color como rosita, casi blanco. En verdad es buenísimo ese rollo. No te deja la piel blanca. Se tapa con la base, lo blanco que te deja de la piel. Cuando lo pones por toda la cara para rellenar tus poros, te unifica el color de la piel y al mismo tiempo como que te rellena el poro, lo cual me gusta. También el de Benefit unifica la piel con ese colorcito, lo cual está como chido. Y también tengo este de Smashbox, que es bueno. Este yo sí siento que me deja un poquito grasa, por eso no lo uso tanto y a mí en lo personal no me encanta. Pero gente con piel un poco más seca puede decir que este es muy bueno. Entonces, si tienes piel seca, creo yo que este te va a gustar más. Por eso estoy dando todas estas opciones. Al igual, no tienen que ser los más caros del universo para que sean buenos. A mí me compré este de Girl Lanky, de que Girl Fancy. Me costó carísimo, me va a funcionar tipo piel perfecta, de oro, sangre azul y asfetch. Y no, la verdad no está tan chido. Me costó súper caro, huele delicioso, al principio se ve bien, pero no rellena los poros tanto. Está tan acuoso que no te, o sea, no te lo rellena también el poro. Entonces, la neta no está tan chido. Este de aquí de Milk Makeup es muy bueno. Solo lo venden en Estados Unidos, creo que también en Europa y Canadá, pero en México. Pues no salgan tantos productos, ¿verdad? Este me gustó, pero tiene un olor medio raro. Este es en stick, entonces te lo pasas por toda la cara y luego ya puedes poner tu base de maquillaje, lo cual está chido. Huele feo, que es lo que no me gusta, o sea, nunca me gustó el olor de este. Huele a químico, pero sí te rellena los poros como te los debe de rellenar, lo cual está muy, muy, muy chido. Otro rellenador de poros que me encanta es este de Lancome. Es libre de aceite, al igual que varios de los de aquí. Este también te deja como esa texturita súper lisita en la cara, pero sí me he dado cuenta que este como que no me unifica el color de la piel. El de Benefit y el de Urban Decay sí me unifica el color de la piel. Este de Lancome no tanto, pero este de Lancome me gusta para todos los días. Si no voy a usar base de maquillaje, me pongo este de Lancome porque hace que los poros se me vean como más cerraditos y más tight, como que hace ese blur effect de Photoshop y me gusta. Si voy a ponerme una base arriba, mejor voy a usar el de Urban Decay o el de Benefit. Entonces, todos tienen como diferentes usos. Este se ve bien cuando no traes base, este se ve bien para la base, este es para pieles secas y este solo lo venden en Estados Unidos y pues no sé, como que lo tengo, entonces lo enseñé. Y me vas a decir, ya sé, mucha gente me dice esto cuando lo mencioné en mis stories en Instagram porque en Instagram ya había hablado específicamente de este problema de los poros. Me dicen, Ana, pero no te salen granos porque se queda todo dentro del poro y se ve sucio y na, 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 na. Si tú tienes una rutina de cuidado de piel y te limpias la piel muy bien, como debes todas las noches, en teoría no debería de pasar nada. A mí ningún rellenador de poro ha hecho que me salga granos o así. El fleco hizo que me salieran granos en la frente, cepillito facial, todas las noches el cepillito ayuda a que salga todo lo del poro que tal vez las manos no te ayudan tanto. Me lavo con mi jaboncito, ya, na, na, se acabó, todo perfecto y no me salen granos. Entonces, nada más acuérdate que un cepillo facial siempre ayuda a quitar mucho más profundo todo lo que sea que está en tu piel y pues probablemente te va a ayudar a sacar un poquito más este rellenador de poro que tus patitas no podrían. Entonces, sí, básicamente eso fue todo en el video. Creo que está muy corto pero muy útil para la vida. Entonces, espero les sirva y si lo compran y ven un cambio en su piel, no se olviden de hacérmelo saber en mi Instagram. Me mandan un DM o suben su foto y que yes, bitch, bien perfecta y todos lo podemos ver con el hashtag Slamywa, ahí es donde todos subimos nuestras fotos de nuestras recreaciones, maquillaje, tips, shalalalala. Está súper chido. Al igual, no te olvides de seguirme en mi canal de vlogs donde subo vlogs de mi vida en general, de que mi perro, mi novio, mi whatever, lo que sea. Subo cosas en la vida. No te olvides de seguirlo y sí, básicamente eso es todo. Les mando un besote hasta donde se estén y nos vemos en el próximo video sin poros abiertos. Yes, bitch. Bye.